El Gordo Guaranchero El hincha de Boca que no levanta la mano se vuelve hincha de River El hincha de River que no levanta la mano se vuelve hincha de Boca Y el que no hace palmas lo viene a buscar la mamá Palmas, 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 palmas Haciendo la ronda todos los solteros levantan las manos arriba Haciendo la ronda todos los solteros levantan las manos arriba Arriba, 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 arriba Y el que no brita se casa mañana Y el que no hace palmas, arriba, 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 arriba De palmas, de palmas, de palmas, de palmas, a, 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 abajo Tengo una idea ¿Por qué no te pones en cuadro? Con tu cachonda En tus dedas Choc dass winks Chocott Chpác Chocott Papas Chocott YEP Con la mano ven arriba, ven arriba y dice En el billeteo En el billeteo En el acoindigo En el billeteo Fulm Sí, v CNN En el billeteo En el billeteo Perreo, 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 perreo Que con nadie lo va a parar Lea Invertix QEDJ